Hola familia, hoy es martes 19 de marzo de 2024 y hace un largo tiempo que no hacía un video en este canal y quiero hacer este bastante corto, rápido, preciso para darles una actualización de lo que estamos haciendo en el taller de la esquina. Ahora mismo acabo de terminar de hacerle este trabajo a esta mesa que me está dando mucho que hacer. Hace un tiempo atrás hice esta mesa, esta estructura, estas patas y le puse una mesa de cristal encima pero el cristal estaba rayado porque fue un cristal que me regalaron y estaba rayado traté de pulirlo con un producto que compré y no funcionó. Así que decidí eliminar ese cristal y hacerle un asiento a la mesa de madera. Y pues bueno, para hacer ese asiento quise que me quedara un poquito separado de las bases, de la pata y por eso le puse estas tablitas en el centro para que me quedara como flotante, una mesita flotante pero cuando como esta parte se la hice ya después que toda la estructura de la base de la mesa estaba terminada no sabía como hacer para que estas tablitas quedaran pegadas a las otras así que lo que hice fue que usé pegamento y tornillos los atornillé puse dos tornillos en cada tablita, en cada lado y entonces me quedó el otro problema que los huecos de los tornillos se iban a ver en este lado aparte de eso no tuve cuidado suficiente y los huecos no me quedaron bien alineados a la misma distancia desde las patas de acá el caso es que necesitaba hacer algo para poder esconder esos tornillos y estuve por una semana pensando en que podía hacer mientras que estaba pensando en lo que podía hacer pues estaba trabajando también en la en la parte de arriba de la mesa y voy a hacer un video acerca de como fue que hice ese trabajo y como fue que puse estas tablitas y estoy preparando ese video pero me está tomando mucho tiempo porque como ven todavía no he terminado el proyecto por eso estoy haciendo este video para que ustedes sepan como como va el trabajo en el taller de la esquina entonces anoche pensé en que tal si le pongo unas unos taquitos de la misma madera que sea la punta o sea el grano que se vea el grano saliendo en este lado tapando los dos huecos de los tornillos y así da la impresión de que estas tablitas traspasan estas otras y están sobresaliendo por este lado y hice cuatro de los taquitos esos aquí están uno dos tres y cuatro ahí están uno para cada para cada lado incluso este es más finito que los demás porque tratando de ver cómo lo iba a hacer pues este lo cogí y comencé a darle lija le hice unos bordes con la con la lijadora de banda el caso es que no me gustaba no me gustó cómo se veía era como no sé las tablitas están muy pegadas a la parte de arriba de estas otras tablas entonces iba a ser obvio que estas tablas no iban a atravesar las otras porque están muy pegadas a la parte de arriba y se puede ver que no están traspasando y segundo me pareció demasiado feo no me gustó cómo se veía con el diseño restante así que tuve la idea de hacer esta este diseño con una tabla el mismo tipo de tabla por supuesto esto es cedro cedro rojo perdón no es cedro es roble roble rojo pues utilicé de las mismas tablitas la misma madera para hacer este diseño y lo hice en los dos lados en este y en el otro lado y así las vetas de la madera están corriendo en la misma dirección y creo que este diseño se ve mucho mejor estoy mucho más feliz con este diseño quizás le di el corte demasiado agudo aquí abajo y no compagina muy bien con el corte de acá abajo de la otra tablita pero ya está hecho y quizás da un poco de contraste con este corte que si es agudo y este corte que es agudo entonces hace como un poco de contraste ahí me parece que hice una buena decisión eso es todo lo que quería decirles con respecto a esta mesita para que sepan estoy trabajando en ello y estoy trabajando en hacer un video para que puedas verlo de como fue que hice todas estas cosas aparte de esto también tengo muchos otros proyectos que necesito hacer aquí en el taller y que también voy a estar poniéndolo en un video para que usted también pueda seguirlo tengo un reguero grandísimo ahí detrás quizás ustedes pueden ver todo ese reguero necesito organizarlo mejor y me parece que voy a hacerlo ponerlo en el techo tengo un espacio justo encima de ti un espacio grande o relativamente grande y voy a poner como un falso techo para poder poner toda esa madera ahí ahí arriba y así voy a poder ocupar ese otro ese espacio con herramientas ahora mismo tengo la mesa de la fresadora ahí debajo tengo la sierra de mesa allí necesito hacer un carrito mejor para la sierra de mesa y necesito hacer algo con la fresadora que está ahí debajo para que esté en un lugar fijo quizás en esta misma mesa de trabajo lo voy a integrar a ella no sé también tengo pensado la estación para la sierra incletadora tengo pensado hacerla más pequeña esta está demasiado grande y no me está sirviendo en mi taller demasiado grande ocupa demasiado espacio no voy a hacer un carrito para la sierra incletadora la voy a dejar en un lugar fijo pero que esté más pequeño y quizás haga otro banco para no tener solamente este sino tener otro banco quizás en aquella esquina y voy a utilizar la esquina la pared para poner todas mis herramientas de mano en la pared y no tenerlas guardadas porque ahora mismo las tengo en diferentes gabinetes por diferentes partes y cuando estoy buscando algo no lo encuentro y tengo que estar abriendo gavetas y no me gusta eso prefiero tenerlas todas en la pared y así cuando necesite alguna puedo mirar encontrarla cogerla utilizarla y volverla a poner en el mismo lugar en la pared y así no se me va a perder nunca más esos son los proyectos que van a estar viniendo próximamente en el taller de la esquina suscríbete a nuestro canal para que puedas ver todos esos proyectos y para que podamos aprender juntos porque yo estoy aprendiendo este esta pasión este mundo y necesito de ti que me digas consejos que me des ideas para poder ser un mejor carpintero un mejor evanista muchas gracias por estar con nosotros nos vemos en el próximo episodio que Dios te bendiga Shalom